Estamos acá nuevamente pues en casa Ahí Carlos tiene algo que decirles a ustedes Yo simple y sencillamente estoy acá pues apoyándolo a donde pueda Bueno Carlos como dijo ahí el locutor el micrófono es tuyo No, si la verdad es que aquí pues ahorita descansando un ratito verdad Pues no mucho porque tenemos que trabajar aquí donde estamos ya hicimos limpieza aquí ahorita pues ahorita Pues la verdad este No pues yo quería más que todo saber eso verdad que hay muchas personas Muchas personas que dicen que que haga mi propio canal verdad Entonces pues la verdad yo quisiera más que todo yo quiero tener mi propio canal Porque la verdad este quiero saber cómo es cómo es tener un canal verdad Porque no solo decir tengo canal verdad ¿Qué dices tú Mary? A ver denme una duda Mira pues aquí hay de todos poquitos Ajá Antes de todo hay un nicho que dice que el sol sale para todo Para mí eso es normal Aquí todo el mundo puede tener hasta mi chuchito si es posible lo voy a ver en el canal yo No en serio o sea es lo normal yo si lo veo normal Abrir el canal le puedo abrir a mi abuelita El punto acá es trabajar Ya es trabajar y como te digo si quieres abrir tu canal dale no hay problema donde yo pueda Me puedo ayudar Eso Tampoco no poner todo en bandeja de plata Tampoco porque todo tiene esfuerzo Todo quiere eh Como dijera yo sacrificio te puedo decir a la vez Ah si Todo es un trabajo Todo Entonces si vos eres tu canal abrís Si nuestros amigos te apoyan pues que bueno que dale para adelante vos Si Dale para adelante y ya sabes que ya te comprometiste algo personal te puedo decir Ya dale para adelante Vaya las buenas y las malas por aquí vas a ver de todo un poquito Ya ya prácticamente ya no vas a ser un integrante de un canal Ya vas a tener tu propio canal Ya vos mismo vas a saber que vas a hacer Ya son decisiones tuyas que vas a emprender te puedo decir Si la verdad que si este Porque realmente aparte eso tiene que tener un celular bueno verdad Nero Mira pues para empezar No puedes empezar de arriba para abajo Tienes que empezar de abajo para arriba Me entendes Claro Va Entonces todo el mundo empezamos con algo pequeño ¿De qué ves? Mientras Dios te vaya ayudando vas a llegar a algo mejor Me entendes Entonces a veces todo hiciera tener algo ya todo 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 material en frente De igual a empezar a trabajar Pero a veces no todo el mundo tenemos la misma oportunidad Entonces si vos quieres trabajar un canal Tienes que empezar con lo pequeño que tengas O lo que tengas Tienes que empezar Y especialmente pues dale Echarle ganas Es lo más principal Te puedo decir Si porque la verdad Como dices tu Imagínate O sea que más que todo Para hacer videos Y todo eso Tienes que tener un buen celular Y este Pues imagínate Aparte de eso Del internet ¿Verdad? ¿Qué dices? Mira pues Voy a decir el celular Y cámara Como te repito Todo empieza de abajo Pero si tienes la oportunidad De tener una buena cámara Un buen teléfono O algo Pues mejor todavía Es mejor todavía O en internet Es un punto Que es muy importante Porque sin internet No se puede hacer nada O sea en esta plataforma No se puede hacer nada Por ejemplo Este browser Que miras ahí Yo pago $550 cada uno Tengo dos $550 $550 Vos vas a la agencia Claro Te venden eso Te vale $550 ya Ni una vez lo pagas Ni una vez lo pagas $550 O sea ¿Por qué eso? Te digo yo Porque si me te recargas Tienes que meterle Por lo menos Uno de a $100 Para que te suba Un video ¿Y diario verdad? Pues depende Cuantos videos tengas Si quieres subir Los 5 o 6 videos diarios Llegan los $250 $300 diarios Eso sí De que meter Porque pasa Que los videos Dependiendo De que calidad Los subas Son pesados Y entre más pesados Sea Más te carga el internet Y más te gasta Más rápido Así es Eso es un punto Como te lo decía anterior El otro punto Te venías Quieres ir a grabar Fuera de ahí O cerca de ahí Tienes que movilizarte Lo primero es el dinero Es el dinero Si ahora Por ejemplo ahorita Quieres ir a la antigua Un ejemplo Quieres ir a grabar Antiguo Guatemala Pasaje Si vas vos solo Pues está bien Vos te la ingenieras Ya llevas otro Integrante con vos Ya es otro gasto más Que tienes que llevar Ya es otro gasto Que vos tienes que tener Tienes que darle comida A la persona Que llevas a la par Y si ya estás ganando Y si ya estás ganando algo Tienes que pagarle Y la persona Consciente Que va contigo Dice Bueno Él no está ganando Pero por lo menos Que me dé la comida Y pasaje Tienes que pagarle Entonces son puntos Y poco a poco Dando cuenta Al tiempo Prácticamente Eso es muy bonito Es muy bonito Pero a la larga Que vas a pelar naranjas Comprar la sal Comprar la pepita Comprar el picante Para poder vender Tu producto Entonces ¿Qué vas a hacer ahí? Invertir Para poder ganar Al cierto tiempo Digámoslo así Un ejemplo Así es eso Tienes que invertir En internet Tienes que invertir En tu tiempo Tienes que invertir En qué más No sé Si vas a hacer una comida O algo Invertir De todo Un poquito Vas a ver Si de todo La verdad Este No pues si Ya uno Realmente Uno ya tiene Su propio canal Pues imagínate Así como yo tengo Mis hermanas Mis sobrinos Más que todo Ya llego a grabar Y todo eso ¿Verdad? Eso es lo que yo Realmente quisiera Que alguien Yo le pido así A alguien Que me apoyara En esa forma ¿Verdad? Todos sus victores La verdad Para que a ver Más que todo Quiero tener Mi propio canal Porque la verdad Este Quiero ver cómo es Más que todo Quiero saber Cómo es tener un canal ¿Verdad? Pues no solo decir Tengo canal Ajá Y entonces Si me apoyara Pues le agradezco mucho La verdad Porque No pues si quieren Mi número de teléfono Aquí le voy a dar También para que Para que me apunten ahí Ya pues Si quieren ayudar En algo Pues Ahí Ahí está mi número Y fíjate que sería Un punto bueno Si jalaras A tu A tu hermana Ajá A tu hermana A la Lucía A la ¿Una llamadora? La Betty ¿Betty? ¿Betriz cómo es? Beatriz Sería bueno Sería bueno Que vos mismo Haga tu propio canal ¿Verdad que sí? Que vos mismo Junte tus hermanos Para que no ande ahí Rebotando unos a otros Por una parte Sería bien así Mira pues Yo sé que ahorita No vas a ganar Ni un centavo Todo es Hay un dicho Que dice lo que siembra Osechas Ahí está Más claro que el agua Te puedo decir Sí la verdad que sí Este No por eso Yo quería aclarar eso La verdad Porque Realmente Este Hay unos comentarios Mio que dicen que Pues que Que tenga tu propio canal Y ya te vas a apoyar Y de esa forma Pues la verdad Como ahorita lo vengo Diciendo todo Más que todo En esa forma Como no tengo nada O sea Si puede O sea Cuesta con el dinero Primero es el dinero ¿Verdad? Entonces lo poco Lo poco que gano Pues imagínate Se gasta en comer En comida Y todo eso Comprar jabón Y todo ¿Verdad? De todo modo Se gasta Se gasta Ajá De todo modo Se gasta Pues yo le pido Mucho A Dios Y a la gente Los subitores Que me ayudaran En esa forma ¿Verdad? Pues quiero Más que todo Sería adelante Más que todo Sí pues Ajá O todos queremos Sería adelante Pero a veces Nos cuesta ¿Verdad? Es cierto Él es razón Este Pues yo creo Que ya le había dado Mi número En otro video ¿Verdad? Pero ahorita le voy a dar Otra vez Para que lo apunten Ahí es el Cuarenta y cuatro Ochenta y nueve Noventa y seis Cincuenta Ok Bueno Entonces Eso Le quería decir Carlos Ahí Nuestros amigos Te acuerdas Pues excelente Por mí No hay problema Ajá Ahí estamos Entonces ¿Pero si puedo Ayudarte En algo al margen? Pues te puedo ayudar ¿Verdad? Sí la verdad Ya Entonces ya Meterme a fondo Tampoco puedo Porque ya es Un cosa personal De tuya Entonces Donde se pueda Al margen Te puedo echar la mano Y ahí vamos Sí la verdad Que sí A ver Primeramente Dios yo tengo fe Que si me van a ayudar Las personas Sí Pero Dios Puedo poner paciencia Bueno Hoy dejamos la grabación Gracias Bendiciones a todos Gracias por ver el video